Nos muestra Chocolata. Chocolata es un vestido que deja de lado los puntos convencionales de atracción en la mujer y resalta las partes irrelevantes del cuerpo, burlándose de las partes relevantes del cuerpo y mostrándolas de una manera absurda, claro que sin olvidarse del glamour y la sofisticación en esta era de la modernidad. Hecho con tela, tul, cocholatas, alambre, colillas de cigarro, papel manché, medias y latas.